¿Enero? Sí, sí, realmente ya ya hemos terminado la semana de entrenamiento y bueno, ya pensando en el domingo que es un partido importante como todos los anteriores, pero bueno como está la tabla parece que se lleva todo se lleva todo bueno, las ganas de verlo y bueno, ojalá sea un deporte Sí, la atención de todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo está centrada, enfocada en lo que va a ocurrir en el Parque Rojo y para eso has trabajado mucho y la pregunta, primero, hace tiempo que no charlamos, o sí, así circunstancialmente, digo el trabajo que vienen realizando lo tenías por supuesto pensado, ¿no? Decir, estoy bien arriba, estoy bien con este equipo, pero estar puntero de esta manera, goleando, ganando haciendo un fútbol que según Luis Matías también gusta, que esto es lo importante lo habían planeado bueno, y se va dando, ¿no? Sí, realmente vos cuando empezás el año no solamente nosotros, yo creo que todos los equipos o cuerpos técnicos, jugadores dirigentes piensan hacer lo mejor y siempre piensan estar lo más arriba posible y bueno, pero realmente cuando empezamos el objetivo primordial era Sí, no, por supuesto que sí bueno, vamos a ver el punto posible para tratar de igualar la campaña que terminamos haciendo el año pasado y bueno trataba de mantener entrar en el provincial del año que viene y bueno pero ahora pasaron ocho fechas y bueno y estás ahí en la pelea y bueno, ahora ya ya si yo te digo que sigo con el mismo objetivo quizás no me vas a creer y te miento porque bueno uno ya ya cómo está la tabla dónde estamos terceros ya bueno la pelea parece que es con el rival del domingo no sé Un rival lógicamente que está ahí cerquita un rival que es duro este pero mucha gente ya piensa en el campeonato ¿no? Todavía hay camino por transitar pero los resultados están a la vista han trabajado muy bien han conseguido resultados que lo han puesto en esa posición bueno y el domingo por supuesto un partido que indudablemente va a marcar también dónde está parado este esportivo que no necesita mostrar porque ya lo ha mostrado pero frente a un duro rival Sí sí realmente bueno como decís la ilusión que tiene la gente no se la podemos quitar entonces la ilusión que tienen que tenemos nosotros tampoco entonces ahora bueno viene otro rival duro como todo porque ya hemos jugado con los grandes de la liga nos queda un par más y igual y este este rival se preparó para esto a diferencia nuestra igual hay que estar hay que estar bien hay que prepararlo lo mejor posible y estar concentrado al 100% en los 90 minutos porque son equipos que en un descuido te hacen la diferencia y podés pagarlo muy caro Gastón Luis te saluda buenas noches con respecto digamos al partido que se viene muchos ya dicen justamente que el que gane este partido medio como que ya tiene medio torneo adentro medio medio título adentro estamos hablando justamente de los dos equipos que vienen ya cortándose solos en la punta de la tabla coincidís con esto como que es realmente un partido bisagra para el torneo si que se yo falta después van a faltar 6 puntos y cualquier resultado que se dé por más que nosotros podamos sacar los 3 puntos vos vas a decir que estamos más cerca de cualquiera y bueno pero después nosotros tenemos rivales muy difíciles y bueno hasta que los puntos hasta que se pueda y hasta que los puntos no digan lo contrario tenemos que seguir trabajando y bueno si vamos a estar mucho más cerca si sacamos un buen resultado pero depende de nosotros estamos estamos primero llevamos dos puntos y bueno tenemos que estar tranquilos tenemos que que hacerlo estar bien concentrados al 100% los 90 minutos y si es posible eso si lo podemos llegar a lograr podemos podemos estar ahí en la pelea hasta el último momento yo no sé cuál es el error que le podés estar encontrando vos a Esportivo seguramente siempre hay que ir ajustando las cuestiones pero digamos el arquero Morán está pasando un momento increíble realmente es casi impasable Morán el fondo está realmente también en muy momento algún error por ahí pero casi casi ninguno tiene mucha velocidad engancha muy bien todos los sectores de la cancha y además después adelante están concretando en qué lugar le encontrás algún problema a este Esportivo que parece no digo a la perfección que esté funcionando pero más o menos ¿no? Sí realmente los chicos están muy bien el plantel completo está con mucha confianza y bueno los resultados también te llevan a eso pero bueno saben que no nos podemos dormir no nos podemos confiar porque todos los partidos son dificilísimos vos me podés sí le metiste cuatro estudiantiles le metiste tres a Ferro tres a Costa pero realmente bueno vos lo abristo nos costó al principio hasta que pudimos abrirlo y bueno pero realmente tenemos que estar tranquilos y bueno y seguir manteniendo el orden el orden que realmente es lo que más lo que más me satisface de este equipo yo creo que en base a eso después podemos podemos hacer daño de mitad para adelante porque tenemos los jugadores pero realmente estamos el equipo cuando no tiene la pelota está muy ordenado y tiene mucho sacrificio para poder recuperar la pelota lo antes posible negro yo no lo he visto el equipo pero bueno según decía Luis Matías el equipo funciona y bueno de hecho está que está puntero pero cambia digo hay técnicos y yo te conozco también de acuerdo al rival que tenés enfrente los primeros movimientos del rival sos de cambiar algunas cosas digo tratando corregir o para jugarle buscando los resquicios para llegarle digo o mantenés siempre la misma tesitura de juego no realmente con el correr de los partidos vos tenés cuando ya el equipo más o menos anda bien o tenés los movimientos medio asaltados es medio complicado cambiar yo te hablo en nombre ¿no es cierto? no no por supuesto si podemos llegar a cambiar si podemos llegar a cambiar algún puesto o sea con los mismos nombres cambiar alguna posición pero no tampoco hacer grandes cambios porque el equipo se ve bien y bueno no soy tampoco de hacer muchos cambios o improvisar mucho cuando las cosas van bien cuando las cosas van mal y si vemos que que el equipo no nos gusta o que falta algo bueno haremos los cambios que creemos necesarios pero realmente estoy muy contento con el funcionario del equipo para mí ha sido un gusto haber charlado contigo en lo que tiene que ver antes de este partido no voy a estar por supuesto porque vamos a estar trabajando en otro lado estará Luis Matías es que no estuviste nunca claro Américo González siempre he estado yo ahí junto junto a vos pero es un juego en equipo también ha trabajado también como en algún momento en el fútbol ha sido un enganche por ahí un volante y bueno y ha tenido la colaboración para llegar a marcar algo que que se recuerda no lo marcó solo digo por ahí negro te deseo lo mejor y dale a Luis Matías que va a estar si es posible la formación para el próximo domingo y abrazarte y desearte lo mejor bueno bueno gracias Américo seguí con la misma postura yo te aviso cuando 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 tengas que ir y bueno pero vos vos seguí seguí así los domingos no hay ningún problema y bueno te mando un abrazo y bueno vos sabés que lo personal te aprecio muchísimo lo personal te digo y te deseo lo mejor así que estaremos ahí también y ojalá como decía hoy el otro técnico decía usted la tiene con la sensación roguiné y la sensación ojalá también podamos titular o Luis Matías también en la reforma el próximo domingo un abrazo grande dale dale un abrazo Américo y bueno no estaba hinchando no por favor Luis Matías quiera tener el parque rojo abierto no por favor recordemos entonces Gastón cuál va a ser la formación este domingo con quiénes vas a contar van Morán Flores Bravo Aguilera Rivero Solari Sartori Gianni Neto Salina Rosón y Gastón Varas muy bien Gastón nos vemos en la cancha entonces y estaremos por supuesto bueno viendo nuevamente esportivo que realmente hemos titulado ya en varias oportunidades que hoy es una máquina esportivo esperemos que tenga ese funcionamiento el domingo un abrazo grande dale gracias igual déjame agradecer a toda la gente que realmente nos está siguiendo el domingo fuimos a a Cané y realmente nos siguió mucha gente realmente agradecerle el esfuerzo que hacen y bueno déjame mandarle un saludo a mi familia que está en Bariloche a mis hijos bueno tengo a Enzo jugando pero ¿cómo va Enzo? ¿cuándo juega el próximo partido? bueno déjame saludar también a Enzo a Santiago que me está escuchando seguramente porque sabía que me iba a llamar y bueno y a Romina que están haciendo y a mis suegros y a y a mis cuñados que realmente tienen un esfuerzo para ir a ver a Enzo Enzo jugó con Río Negro la Pampa va ¿no Enzo? la Pampa jugó con Río Negro acaba de terminar perdieron 1-0 pero bueno mañana ya juegan semifinales contra Neuquén a las 18 horas y bueno pero están bien realmente hoy claro porque habían ganado los dos primeros partidos habían ganado contra Santa Cruz sí ganaron con Santa Cruz ganaron 2-0 después le ganaron a Chubut 4-0 y bueno yo creo por lo que me dijo Enzo hoy iban o sea iban a tratar de derrotar por el tema del cansancio y demás y bueno porque ya estaban clasificados para mañana ¿no es cierto? mañana le toca Neuquén a las 18 horas semifinales muy bien le mandamos el abrazo a Enzo y que toda la suerte por supuesto a toda la selección de la Pampa en los epades allí en Bariloche qué lindo además Bariloche ¿no? ¿hace mucho frío? ¿están pasando mucho frío? sí hoy ya empezó a hacer frío jugaron a las 18 horas hacía bastante frío me dijo claro me dijo la mamá y bueno y Santiago también me dijo así que estaba bastante frío pero bueno también está Choppi Choppi está Neuquén Choppi Lucero claro en atletismo en atletismo sí así que bueno espero que les vaya bien y bueno y que disfruten muy bien bueno un abrazo grande negro gracias por estar en este impacto deportivo 2019 en la primera edición dale gracias y bueno y éxito para todo el año y bueno nos veremos el domingo exactamente el negro frees el técnico es por